3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 la difamación de bob lazar comprensiblemente la comunidad de investigación del fenómeno ovni se volvió loca después de la entrevista del azar después de todo todos saben que algo extraño estaba sucediendo en el área 51 y finalmente alguien que trabajó allí estaba hablando parecía que las fichas de dominó comenzaban a caer en el encubrimiento de ovnis del gobierno pero algunas personas es profeso pronto comenzaron a hacer agujeros en la historia de lazar para difamarlo primera prueba lazar afirmó tener títulos del mit y el instituto de tecnología de california pero estas escuelas aparentemente no tienen registro de él lazar no puede proporcionar evidencia de que haya asistido alguna vez o de que tenga un título avanzado en física o ciencias de ninguna institución segunda prueba lazar del mismo modo no puede proporcionar ninguna prueba creíble de su empleo en ss4 algunos señalan la falta de enjuiciamiento penal como la única evidencia necesaria para demostrar que lazar cuenta una historia falsa no sólo entró en la habitación equivocada y accidentalmente vio cosas extrañas el mismo dice que trabajó allí como contratista uno pensaría que si realmente estuviera empleado en un lugar gubernamental de alto secreto donde estaba al tanto de proyectos secretos habría renunciado al derecho a hablar sobre cualquier cosa que viera como una condición de su empleo derramar los granos en proyectos secretos del gobierno y potencialmente comprometer la seguridad nacional sería un delito pro use y aval tercera prueba bob lazar no fue realmente el primero en predecir el elemento 115 los viejos libros de texto de química solían mostrar los elementos superiores predichos aunque aún no se han descubierto en el laboratorio a menudo con paréntesis o un signo de interrogación junto al número suponiendo que bob lazar estudió química en la escuela secundaria en algún momento a fines de la década de 1970 probablemente habría visto algo similar bob podría haber inventado fácilmente la historia sobre el elemento 115 a partir de información disponible para cualquier estudiante de química de la escuela secundaria 4 ata prueba lazar fue objeto de un campaña de conspiración contra él muchos de los partidarios de lazar han alegado que el gobierno ha alterado los registros de lazar en un esfuerzo por desacreditarlo el hecho de que no tenga pruebas para respaldar sus afirmaciones no es sorprendente ya que en el verdadero estilo conspirador los agentes del gobierno han alterado minuciosamente sus antecedentes para hacer que parezca un fraude en la actualidad parece que nadie duda realmente que el gobierno pueda ser capaz de tal cosa 5 está a prueba otra teoría interesante dice que bob lazar es un agente del gobierno de los eeuu que trabaja junto con ellos para difundir información errónea sobre el área 51 la información presentada por lazar y los esfuerzos realizados para desacreditarlo a continuación distraen al público de lo que realmente puede ser pasando en el área 51 esta es la teoría de la conspiración en su máxima expresión pero parece tan plausible como cualquier otro aspecto de la historia se está a prueba el interés del fbi en lazar era real knap describe la interacción con un agente miketig pin que aparentemente estaba investigando al azar knap toma esto como evidencia de que la historia del azar es cierta la interpretación de los detractores sin embargo es que tan pronto como se transmitió la historia del azar en clase tv el gobierno mismo estaba buscando respuestas para determinar si se había divulgado alguna información clasificada no extraterrestre la reaparición de bob lazar en 2019 el 20 de junio de 2019 lazar reapareció en el podcast de joe rogan junto con el cineasta jeremy corbel lazar es el tema del documental de corbel 2018 bob lazar área 51 y flying saucers la entrevista de lazar con rogan resultó extremadamente convincente y realmente caló hondo en la audiencia en cuanto a la credibilidad del azar la opinión general pero si tuviéramos que apostar después de ver el documental y escuchar el podcast de rogan la población pondría sus fichas sobre bob lazar diciendo la verdad las implicaciones de eso son por supuesto más que impresionantes si bien todavía es posible que el azar nos esté engañando a todos con una mentira elaborada y sin sentido es mayoritaria la opinión de que él se muestra como un tipo que dice la verdad luego de la reaparición del azar se realizó una encuesta bajo la pregunta podemos creer el testimonio de bob lazar el resultado fue el siguiente 52% si 31% puede haber una pizca de verdad en alguna parte 16% no en síntesis el 83% de la población estadounidense en el año 2019 a 30 años de la declaración original del azar creía que sus declaraciones fueron verdaderas queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify bien tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar